El Acosador de Cosplayers Soy un fiscal retirado. Bueno, si he de ser sincero, me retiraron. La nueva Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México vino en persona para aplaudir mi trabajo y agradecerme por mis 25 años de servicio, pero su administración requería de gente de su confianza en mi cargo, así que me ofrecieron dos opciones. Volver a ser uno de esos agentes judiciales que salen a las calles a recoger reportes, o retirarme y vivir una vejez tranquila. Por el salario que me darían, preferí retirarme y comenzar una nueva vida como investigador privado. Ganaba fácilmente cuatro veces más haciendo lo mismo, pero con la seguridad de que nadie sabría lo que estaba haciendo. Apenas tengo 55 años. Sé que puedo parecer viejo para muchos, pero maldita sea, soy fuerte como un roble y tengo toda la experiencia del mundo. Al principio me dediqué a investigar casos de presunta infidelidad, a recabar información sobre adversarios políticos de mis clientes. Confieso que la ética no es lo mío. Yo solo quiero mi paga y sobrevivir una semana más sin preocuparme por si comeré o no. En realidad mi trabajo era fácil. Sentarme y comer al lado de quienes investigaba en un restaurante y grabar sus conversaciones. Tomar fotografías desde mi automóvil con vidrios polarizados mientras comí una torta de pierna con quesillo. Estaba algo deprimido porque mi carrera se había ido al demonio, pero pude sobrellevarlo con una labor tan sencilla. Las cosas cambiaron cuando alguien le dio mi contacto a un chico muy extraño que no quiso darme su nombre. O al menos yo creía que era un chico. Solamente me envió un whatsapp diciéndome que en breve recibiría una transferencia interbancaria como adelanto por mis servicios y que cuando tuviera el dinero me pusiera en contacto con él mediante un mensaje. La transferencia no se procesó hasta las 12 del otro día. Me había depositado el doble de lo que yo pedía habitualmente como adelanto, así que tenía toda mi atención. Debía ser familiar o conocido de alguien. Supongo que pretendía ser anónimo porque utilizaba un teléfono sin registro en su whatsapp. Al recibir su transferencia supe su número de cuenta y con ayuda de un viejo amigo que era supervisor en un call center de ese banco, pude averiguar el nombre. Ángel Salas. Ángel me envió una fotografía recortada de una chica que estaba con él en una convención de historietas o algo así. Estaba disfrazada de un personaje muy extraño. Quería que yo averiguara quién era ella porque realmente quería conocerla. He de confesar que me pareció tierno. Recordé mis años de adolescencia y pensé en la bella Jennifer. Quería saber todo de ella y me la pasaba preguntándole a sus amigas detalles que pudieran servirme para conquistarla. Y esas perras nunca me ayudaron. Tiempos después supe que yo también le gustaba a Jennifer y no me lo dijeron. Ah, la gente es mierdera. ¿Por qué no ayudar a este chico? Lo primero que hice fue imprimir la fotografía y acudir a una tienda de novelas gráficas americanas, luego una de europeas y finalmente una de mangas japoneses. Y allí me dijeron el nombre del personaje y todo lo que tuve que hacer fue buscar el nombre del personaje en páginas de Facebook que organizaron el evento. Entonces busqué en los comentarios si alguien sabía el nombre de la chica y si ella misma aparecía comentando. Y allí estaba ella, una joven de 19 años vestida de Ryukumatoi. En su perfil de Facebook descubrí que vivía en el sur de la ciudad. Tenía fotografías en un gimnasio modesto, al cual pude ir esa misma tarde. Según el patrón en que subía fotografías, iba lunes, miércoles y viernes. Siendo miércoles, tomé la oportunidad y me estacioné frente al gimnasio. Tomé fotografías de ella entrando y saliendo del lugar. A pesar de que ya no llevaba peluca, las facciones de su rostro eran muy reconocibles. Eran muy clásicas. Sus rasgos eran finos y muy rectos. Consideré que aquella información sería suficiente para satisfacer la curiosidad de mi cliente y le envié todo por email llegando a casa. Casi de inmediato recibí un whatsapp de él. Ahora tenía otra fotografía de una chica diferente. Entonces el asunto me pareció a esas extraño. ¿No se trataba de un amor platónico? Como si mi cliente intuyera mi consternación, de inmediato me explicó que ambas habían estado con su hijo en una convención y él se había llevado bien con ellas. Estando su cumpleaños tan próximo, deseaba sorprenderlo con una fiesta temática en la que ellas se disfrazarían. Les pagaría muy bien, pero no quería que su hijo se enterase. Todo debía ser una gran sorpresa. Entonces me vi otra fotografía donde ambas chicas aparecían con él. Yo ya había hecho mi labor y sabía quién era Ángel Sales. Y efectivamente el chico que aparecía con ambas mujeres era él. La cuenta era de él. Ya sabía que la primera chica era Edekan y que tenía una página de Instagram con más de 50 mil seguidores. Ella aseguraba que tenía patrocinadores para ciertos trajes e incluso vendía camisetas y otros souvenirs por internet. No tenía sentido para mí. ¿Quién era yo para cuestionar la excentricidad de mis clientes? Tal vez la madre administraba las cuentas bancarias del chico. Bueno, no importaba. Al otro día recibí un pago más de mi cliente. Realicé el mismo proceso. Encontré los perfiles de Facebook e Instagram, deduje donde vivía la chica, la cafetería que frecuentaba, conseguí los teléfonos de ambas, su dirección, fotografías para comprobar que todo era verdad. Fue sencillo. Entregué la información y mi cliente quedó satisfecha. Al día siguiente recibí el último pago. En total, 10 mil pesos por buscar a unas cosplayers. Recibí un par de casos de infidelidad con sus respectivos adelantos y me seguí tranquilo de ver que mi pequeña empresa estaba prosperando. Tras mi retiro estuve deprimido. Me centraba solo en mi trabajo y me desconecté del mundo. Ganar dinero es difícil en este país. El viernes finalmente volví a levantarme temprano. Salí a correr 10 minutos y de regreso a mi casa me compré un par de tamales verdes, una tola de vainilla y el periódico. Si se lo preguntaban, sí, soy divorciado. Sí, tengo una novia más joven que yo y vive conmigo. Tengo un gato llamado Figo y mi novia tiene una jaula de pájaros en la cochera. ¿Cómo se llaman esos pájaros? La verdad no me acuerdo. Al llegar a la casa, desayuné con Alicia nuestros tamales, el atole y el yogurt con granola de siempre. Ella me ponía un poco de miel. Me encanta la miel. Comencé a leer el periódico y vi que una chica había mantenido a su novio secuestrado durante una semana, fingiendo que ambos se habían ido de vacaciones utilizando fotografías viejas que no había publicado en un viaje anterior que hicieron juntos a Puerto Escondido. Lo mantuvo prisionero en un departamento, amordazado y sin comer. Amarró sus pies y manos a las patas de la cama con hilos de macramé, sogas y cinta canela. Lo golpeó con un cinturón durante varias horas al día mientras estuvo cautivo y lo dejó ensuciarse con su propia orina y heces. Una vecina escuchó ruidos extraños y cuando logró distinguir las amenazas de la chica, los golpes y también los quejidos del chico, decidió llamar a la policía. Por eso es que me agradan las vecinas metichas que, ante cualquier conflicto, paran la oreja a un lado de la puerta y, si es necesario, llaman a la autoridad. Así es como debería de ser la gente. Todos los hechos se habían ocurrido el día anterior, el jueves. Y bueno, yo estaba tan feliz por mi semana que no hice una conexión. Se sabía quién era la chica, su nombre completo y cuánto tiempo llevaba rentando ese apartamento. Había logrado escapar. No había fotografía del novio y se referían a él solo como la víctima. Dejé de lado el periódico y miré los pechos de Alicia a través del camisón. Últimamente había estado bajo tanto enojo y estrés que no habíamos tenido placer en un par de semanas. Un desperdicio cuando tu novia es joven y realmente atractiva como no es ella. La vi allí, semidesnuda y observando su teléfono con mucha atención. Sus hombros, su cabello, su rostro sin maquillaje. Creo que nada es más incitante que una mujer natural, sin tanta porquería en la cara. Entonces me acerqué a ella y noté que lo que fuera que estuviera viendo la había impactado de muy mala manera. Le pregunté qué estaba viendo en su teléfono. No me dijo nada, solo volteó la pantalla hacia mí y entonces yo lo vi. Dos chicas estaban atadas de pies y manos, sentadas en sillas de madera y con sacos de yute cubriendo sus cabezas. Entonces alguien se aproximaba a ellas y descubría sus rostros. Mi corazón se aceleró tanto que me sentí mareado. Esas dos chicas eran las cosplayers que yo había investigado. Quien las tenía prisioneras era otra mujer, una delgada y de manos pequeñas. Sin titubear tomó un galón de gasolina y comenzó a vaciarlo sobre ellas. Si les dijo algo antes de hacerlo, no lo supe porque el sonido estaba desactivado. Simplemente vi cómo encendió un cerillo y se lo arrojaba en el hombro a una de ellas. Con eso bastó para matarlas. El fuego se extendió rápido y luego de verlas patalear y gritar por unos segundos, quedaron inconscientes y perecieron. Una hora después el video fue borrado de Facebook, pero ya estaba disponible en Whatsapp y links a Mega. Leí y releí el artículo del periódico. Pasaba y repasaba los eventos del día anterior y cada vez más me convencí de que todo en torno a las mujeres quemadas era culpa mía de alguna forma. El siguiente lunes los periódicos obtuvieron el testimonio del chico secuestrado. Él había reencontrado en una convención de cómics a una amiga de la infancia y se tomó una foto con ella, que iba acompañada a su vez por otra amiga suya. Luego de allí fueron a un bar temático de los Simpson y ya embriagados jugaron botella y se besaron. Una de ellas subió las fotografías a su historia de Instagram y alguien tomó captura de esas historias y las envió por mensaje a la novia del chico, quien era extremadamente celosa. Entonces ella lo invitó a su departamento, le dio pastillas para dormir diluidas en un vaso con refresco de mandarina y cuando despertó ya estaba inmovilizado. El nombre de la víctima era Ángel S de 27 años de edad. La policía ya estaba en búsqueda de la chica, no les tomó mucho tiempo a los fans de esas cosplayers reconocerlas en el vídeo de las inmoladas y ambos fueron ligados. Si capturaban esa loca, yo caería junto con ella. Necesitaba localizarla. Durante varios días le envié mensajes al teléfono que tenía de ella. Ni siquiera le llegaban. Seguramente era un teléfono falso, pero seguía al pendiente. Finalmente respondió una noche. Estaba intentando huir del país por la frontera sur. Yo le ofrecí mi ayuda desde el principio. Si quería ir a Guatemala y comenzar a ella una nueva vida, yo le ayudaría. ¿Cuán desesperada estaba? No lo sé, pero confió en mí sin chistar. Estaba refugiada en un hostal de Puebla. Tenía miedo de viajar en autobús y que la reconocieran, así que iba caminando, tratando de no llamar la atención. Salí para encontrarme con ella lo antes posible. Me esperaría dentro de su habitación. En cuanto yo llegara al hostal, debería enviarle un mensaje y ella saldría. Y así lo hicimos. Al conocerla, no pude creer lo que veía. Su cabellera rizada estaba decolorada para lucir más rubia de lo que en realidad era. Era muy delgada, su piel blanca, sus ojos eran verde claro y enmarcados por gruesas ojeras. Parecía tan frágil que era imposible creer que hubiese masacrado a golpes a su novio y quemado vivas a dos chicas. Subió en el momento sin hacer preguntas. Yo había considerado matarla para que no dijera nada, pero me di cuenta de que era el peor plan. Era el novio a quien debíamos eliminar. Si buscaba a quien le había entregado todo su dinero, yo sería investigado y mi vida arruinada. Hice un trato con Etelina, nombre de esta chica. La ayudaría a huir de México si a cambio me brindaba toda la información posible de su novio. Llaves ocultas en la puerta de su casa para entrar discretamente, horarios, lugares que frecuentaba, todo. Me dijo todo lo que sabía, entonces cumplí mi promesa. Le dije que a mitad de la carretera hacia Coatzacoalcos, le esperaría a un amigo mío para llevarla a Chiapas, donde le ayudarían a cruzar la frontera de forma segura. Detuve el carro y le pedí que saliéramos a esperar, porque así solíamos hacerlo para ser identificados y no levantar sospechas de nadie. No les mentiré, en cuanto salimos estuve esperando el momento adecuado para que nadie me viera dispararle en la nuca. El cuerpo lo arrojé hacia un lado y rodó por la ladera. Nadie jamás la encontró. En cuanto al chico, tuve que vigilar el hospital donde se encontraba hasta que lo dieron de alta. Entrar por la noche a su casa fue muy fácil. Tuve que ir en bicicleta porque había cámaras de seguridad, pero a seis calles estaba estacionado mi auto. En el buzón del Zaguán había pegada una llave con masking. Abrí el buzón, metí la mano y la alcancé. No pude arriesgarme, ¿verdad? Entré en su habitación, silenciosamente. Le disparé a quemarropa en el pecho y luego me largué de allí. Los padres creyeron que había sido nuevamente su novia psicópata, porque era la única que sabía esos detalles y se culparon a sí mismos por no poner atención a los peligros de lo que ella ya sabía sobre ellos. Tuvieron que mudarse y se largaron de allí. La prensa también la culpó a ella. Ah, si tan solo la maldita procuradora no me hubiera obligado a retirarme, nada de esto habría ocurrido. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina